Santa Rosa de Viterbo Durante toda su vida, dio muestras de una extraordinaria bondad natural. Nació en Viterbo, Italia, en el año 1233, en el seno de una humilde familia cristiana. Desde niña, demostró particular interés por los asuntos religiosos y por llevar una vida de oración y penitencia. Siendo muy niña, decidió pedir ingreso en un monasterio de las hermanas Clarisas en su ciudad, pero en ese momento la rechazaron por ser demasiado joven y por su origen humilde. Desde entonces, convirtió su casa en un claustro. Allí se excedió tanto en las penitencias corporales que enfermó gravemente, pero se curó milagrosamente después de una aparición de la Santísima Virgen María, en la que nuestra madre le indicó que debía tomar el hábito de la tercera orden de los frailes menores. Se regió por la espiritualidad de San Francisco de Asís. Continuó con su estilo de vida ascético y penitente, y predicaba por las calles de Viterbo con su hábito y un crucifijo. Para su época, Viterbo estaba bajo el dominio del emperador Federico II, quien mantenía una hostilidad abierta hacia la iglesia y apoyaba a quienes seguían la herejía cátara. Ilustrada con ciencia infusa, Santa Rosa denunció los errores de los cátaros. El alcalde de Viterbo la desterró de la ciudad. Después de la muerte del emperador, regresó y el pueblo la recibió con júbilo. Continuó con su vida de mortificación y oración, hasta que partió a la casa del padre en el año 1251. En 1457, el Papa Calisto III reconoció su culto inscribiéndola en el martirologio romano. Se celebra su día el 4 de septiembre. Alabado sea Jesucristo.